Si te parece aburrido entrenar tú solo, puedes entrenar con un compañero con esta serie de ejercicios. Empezamos con una vendadilla y chocaremos las manos cuando le demos un salto. Segundo ejercicio. Si tú más en el suelo, cogemos tu bien y tu compañero, y entiendo las piernas, intentamos tocar con las piernas el suelo. Tu compañero, acta una tabla y salta por encima de él. Y por último, te sientas sobre tu salto y tu compañero te va a buscar algún movimiento de lo que has cumplido. Muchas gracias. ¡Jada después! Tienes en nuestro nombreución. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.